Música Música ¿Qué estás haciendo? Para que no se pegue tanto la basura Así que y mañana sale un guiso de mandiocas y las mandiocas de acá se blandan A ver tu mandiocas ¿Qué es lo que es? Ya se chamina Que tea y la una de esas mandiocas Horrible Está hace una hora Amarilla Esta salió amarilla de 100 mandiocas Así que estoy por deserta Vamos Creo que iría a casa con un mandiocas Mandiocas del campito Parece que es más seguro ¿Lina? Duro ¿Quieres probar? Voy a probar Cuidado Mmmmm ¡Ummmm! ¡Urm! 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 ¿Quieres comer con mandiocas de Caya? Va a andar Va a andar Va a andar ¿Cuánto vamos a tomar? Es tarde Tres horas más Entre tres horas más Tres horas más tarde Vamos a ver cómo está Tres horas más tarde Creo que una ya está. Hoy vamos a irnos al vale de la lúa que tanto queríamos ir. Anoche dormimos acá en la capital de Chapado, Viaderos, Paraíso, Dogoyaz. Y interesante es su pórtico. Fue conocido por avistaje de ovnis y extraterrestres. ¿Es un ovni? Es un ovni. Que se estrelló ahí contra el acceso. Que se instaló para recibirnos. Nosotros ahora vamos para allá, pero después volvemos para ir para Bracique, para allá. Se ven muchos loros, araras. Araras, los de pecho amarillo y alas azules. Hay como un santuario, una señora que les guía acá para la recuperación. No es para la visita de los turistas. También se ven muchos tucanos y animales salvajes. Y bueno, ahora vamos para la lúa. Vamos a ver si llegamos. Les dijeron que hay un pedacito de camino de tierra que está muy, con muchos agujeros. Entonces, es tan poquito difícil con la casa rodante entrar así. Así está el camino del Valle de la Luna de Brasil, porque hay otro Valle de la Luna en Argentina. Y está bellito. Vamos a ver, hicimos creo que el primer kilómetro. Ahí adelante va un coche también muy despacio. Y nosotros vamos a seguir intentando llegar con el Yatutá hasta ahí. Mateando. Sí, tomando rico mate con la paraguachita y adelante. Se acostó, se cansó. Vamos a intentar llegar con el Yatutá. Voy a llegar a 600 metros del Valle de la Luna, de la entrada. Después hay una trilla corta, creo que de otros 600 metros a pie. Entonces, vamos para la paraguachita ya se despertó. Ya está atenta a las sacudidas. Así, estamos yendo despacito a 10 por hora. Un maratonista no, no voy a pasar corriendo. Lo cual está muy bueno. Ya tiene calor Mirá poco que hermoso Tiene llamada Hay una llamada en mi mochila De celular ¿Querés hacer primero ese? Bueno Vamos ¿Puedes descer? ¿Puedes descer? ¿Puedes descer? ¿Puedes descer? Estamos tratando y preguntando como se puede descer Vamos ver Vamos buscar un lugar ¿Para de descargar? Y ahora vamos a seguir buscando la piedra que queremos La piedra del escándalo La piedra del escándalo ¿Será que es esta? Esta tiene que ser A ver No puede ser una La piedra del escándalo Vamos a probar Qué piedra aquí está Qué lindo Mirá por esta Está atajada ahí Que está acá Mirá que bajo despacio Ahí Y ahí Este Zoom ¿Puede caer un coachero o el mentor? Está atrevidado ¡Vale la lua! Muy grande ¡Vale la lua! ¿Estás de lado? ¿Estás de lado? ¡Qué lindo! ¿Estás de lado? 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 ¿Estás de lado?